Dime preciosa Perderías tu nombre, perderías tu soledad Perderías por mi algo mas Dime guitarra, cantarías conmigo Me dejarías tocarte las cuerdas de tu corazón Yo por ti, estoy dispuesto de eso y mas Yo por ti Y tu, y tu, que harías por amor Porque yo, sabes que, tu sabes lo que haria yo Estiría tu corazoncito para que no ande por ahí desnudo Y me lo llevo de paseo fuera de este mundo Me harías por amor Dime princesa, dormirías conmigo Soñarías despierta Y los jardines de mi corazón Y yo por ti, estoy dispuesto de eso y mas Y yo por ti Y tu, y tu, y tu, dime que haria por amor Porque yo, sabes que, tu sabes lo que haria yo Vestiría tu corazoncito para que no ande por ahí desnudo Y me lo llevo de paseo fuera de este mundo Que haria por amor Y tu, y tu, y tu, y tu, y tu, y tu, que harias por amor Y tu, y tu, y tu, y to, y tu, y tu, y tu, y tu, y tu, que harias por amor Dame tu corazoncito para que no andes por ahí desnudo Gracias.